Hello 7 grade students, how are you doing? Bueno, lo que vamos a ver esta vez es el tema de personal pronouns and professions o sea aquí los pronombres personales I, you, he, she, it, we, you and they hay ocho pronombres personales en inglés yo, tú, él, ella, eso, nosotros, vosotros, ellos tenemos ahí que en cada imagen un ejemplo de lo que está en las ilustraciones ustedes me van a hacer algo muy simple similar a esto, pero van a usar otras imágenes y otras oraciones otras ilustraciones para describir el mismo tipo de oración pero con otras imágenes utilizando cada pronombres personal dentro de una oración algo similar a esto, sí, está bien espero sus trabajos y cualquier duda me pueden escribir por whatsapp bye bye